Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo. Para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros. Porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. D.I.F. Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. D.I.F. Ingenieros, 25 años de experiencia. Electrónica San Nicolás te invita a conocer su nueva sede, ubicada en la calle 17 552, con un servicio personalizado y especializado en sonido, cámaras y paneles solares. Telefono 896-0235. Electrónica San Nicolás. Toda una empresa a su servicio. Uy, qué elegancia de hombre. Sí, es que ese hombre lo compra todo en Almacenes La Corona de Cali. Almacén La Corona de Cali. Viste al caballero elegante, trajes, zapatos y camisas, todo en vestuario masculino. Venga y conozca nuestra última colección. Se reciben todas las tarjetas y también tenemos sistema de separado. Almacenes La Corona de Cali. Calidad y moda. Teléfono 882-1623. Ahora en su nueva dirección de la carrera novena 829. La mejor ropa para hombre. Sorprende con un concepto diferente. La mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original sancocho de gallina en leña. Platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja. El original. En el kilómetro 6, Potredito, Vía Jamundí. Reservas 312-856-1134. Reservas 312-856-1134. Restaurante Aleja. El original. Hola, ¿qué tal mis amigos? Los invito para que vengan a los almacenes baratillo Medellín. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Tenemos ropa para todos los gustos y al alcance de todos los bolsillos. Recuerden ustedes, prendas desde 500 pesos hasta 45 mil pesos. En el barrio Velalcázar, calle 23-18107, calle 23-1869 y también en el sector de la Luna, calle 13-23-C58. Somos almacenes baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. Somos almacenes baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. Somos almacenes baratillo Medellín, calle 24-1865. Ropa barata a la lata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y eso hace que no le pagan? Sí. ¿No le pagan? Porque él tiene una pensión por invalidez de origen profesional. que se hacía en toda empresa. Correcto. Entonces, Colpensiones le negó eso y y fue estuvo en el juzgado. El demandó estuvo en el juzgado tres años, ahora lleva dos años en el tribunal y ahí pues ya falta en esta quincena ya dijeron que iba para la audiencia y como él tiene una amistad ahí en el tribunal y le dijo la secretaria que todo había salido a favor de él que no se preocupara, que todo estaba bien Bueno, doña María Guzmán y su pregunta o la pregunta de su esposo es saber si los intereses Sí, que si los intereses son buenos y que si eso también le pagan costas Perfecto, vamos entonces a resolverle a doña María Guzmán, que a nombre del esposo nos consulta si los intereses salen buenos primero una recomendación para doña María Guzmán, nunca diga que tiene una amistad en el juzgado y menos que ya le confirmó que el proceso sale a su favor, porque no se pueden conocer las resultas del proceso sino hasta el día en que el magistrado o el juez de conocimiento emita la sentencia así sea que se lo firmen en un papel y se lo autentiquen por notaría nunca diga sobre todo al aire de que tiene una amistad en el juzgado y que ya le confirmaron que el fallo es favorable por una razón muy sencilla que todos podemos intuirla la pregunta básica es si los intereses salen buenos bueno los intereses salen buenos por supuesto que van a salir buenos yo diría es que si la cuantía de los intereses teniendo en cuenta que son cinco años aproximadamente que se han venido acumulando se puede establecer que son más o menos alticos atendiendo el monto de la pensión el artículo ciento cincuenta y uno ciento cuarenta y uno corrijo artículo ciento cuarenta y uno de la ley 100 establece que si la entidad pensional no reconoce y paga la pensión a la persona que habiendo estructurado sus derechos presenta la solicitud y no resuelven dentro de cuatro meses debe reconocerle y pagarle intereses así de sencillo el artículo treinta y tres dice la pensión se debe reconocer por parte de los fondos de pensiones en un término máximo de cuatro meses cuatro meses estamos hablando de la pensión de vejez pensión de vejez cuatro meses porque si la pensión es de sobreviviente esa pensión de sobreviviente o sustitución pensional se debe reconocer en un máximo de dos meses dos meses ley siete diecisiete del año dos mil uno siete y siete del año dos mil uno para que tengamos presente que sucede entonces al respecto si su esposo estructuró los derechos digamos en febrero del año dos mil trece a febrero del dos mil dieciocho son cinco añitos no tiene derecho a mesada catorce porque no tiene derecho a mesada catorce porque si bien es cierto mantuvo la transición la mesada catorce finalizó en el año dos mil once recordemos que la misma fue suprimida por el acto legislativo cero uno del dos mil cinco de autoridad del presidente de la época del señor álvaro uribe vélez y con ese acto legislativo por supuesto terminó con la mesada catorce en dos tiempos una que es el veinticinco de julio porque el acto legislativo dice textualmente que quienes su derecho a la pensión se cause a partir del veinticinco de julio o a partir de la fecha en que entró en vigencia el acto legislativo cero uno del dos mil cinco pierden el derecho a la mesada catorce esto es claro sin embargo en el parágrafo sexto del mismo acto legislativo se estableció que se exceptúan de la supresión de la mesada catorce las personas cuyo cuyo monto de la pensión es inferior al salario a tres salarios mínimos legales mensuales es inferior a tres salarios mínimos legales mensuales y en consecuencia esa mesada catorce se mantiene o se mantuvo hasta julio treinta y uno del año dos mil once julio treinta y uno del año dos mil once con esto pues para descartar de plano que a su esposo doña María Guzmán le asistan digamos derecho a reclamar mesada catorce luego se va a quedar solamente con el retroactivo ¿qué es el retroactivo? esos valores que se causan desde la fecha en que se estructuró el derecho y la fecha en que es incluido en nómina por eso al comienzo de la respuesta decíamos que tiene cinco años y esos cinco añitos equivalen a 60 meses y se los van a pagar por años según el monto del salario mínimo si eso le correspondió al mínimo legal mensual vigente bueno pero en caso específico de los intereses decíamos entonces que el artículo 141 establece que si no se reconoce la mesada dentro del término establecido por ley es decir cuatro meses después de estructurados los derechos en ese evento en ese evento hay que pagar intereses y tal como usted lo decía pregunta o preguntaba ¿salen buenos o no? claro los intereses salen buenos en algunos casos los intereses pueden ser superiores al capital superiores ¿por qué? recuerden que el capital está estático son cuatro cinco ocho diez millones eso es los intereses siguen fluctuando o siguen generándose por los siglos y los siglos y los siglos hasta que la persona sea incluida en nómina de tal suerte y antes de ir con el televidente en línea le recordamos a doña Gloria que los intereses en efecto salen buenos buenos no muy buenos buenísimos porque en muchos casos repito son superiores al capital igualmente le agregamos para finalizarle la respuesta las agencias en derechos o las costas del proceso se causan tanto en primera instancia como en segunda instancia de tal suerte que si ganan el proceso en primera como ya efectivamente se hizo y el magistrado confirma el fallo reconociendo la prestación también fija agencias siempre y cuando no se vaya por consulta ojo si no se va por consulta debe haberse ido por apelación de la parte vencida en el juicio en este caso vuelven a condenarla en costas o para ser más específicos en agencias en derecho televidente en línea buenas tardes buenas tardes bueno se nos ha caído la comunicación esperemos traer personas para que nos ayuden nuevamente a levantar esta comunicación y poder escuchar al televidente que está allí detrás de la pantalla del televisor consultándonos bueno en frente a la pantalla del televisor consultándonos los temas del derecho laboral y de la seguridad social del derecho civil el comercial el derecho de familia el constitucional y el derecho a la salud a todas las personas que a esta hora nos observan recuerden que si se les ha negado el reconocimiento de la pensión de sobreviviente o de la sustitución pensional porque la entidad alega que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 47 de la ley 100 sencillamente hay que conseguir el abogado hay que acudir a instancias judiciales para eso la ley ha investido a los jueces de la república para que sean ellos los expertos en esa área del derecho laboral y la seguridad social para que determinen si hay lugar o no al reconocimiento de una determinada prestación cuando la entidad pensional la ha negado y esto es casi a menudo con mucha frecuencia nos encontramos que la persona le asiste el derecho pero la entidad dice no tiene derecho en consecuencia lo deja habilitado para que vaya a un juez de la república un juez del área laboral para que se encargue de analizar este tema que tanto nos gusta como es el derecho laboral y de la seguridad social de ahí que si usted de las personas que se presentó en su momento hace un año 5, 10, 20, 30 años atrás o más a reclamar la pensión de sobreviviente a reclamar una pensión por invalidez a reclamar una pensión por vejez o a reclamar una sustitución pensional y le negaron el derecho aduciendo que usted no cumplía con los requisitos usted sencillamente comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla con esos teléfonos nosotros vamos a hacer la gestión por usted y le vamos a indicar por qué razón tiene derecho a reclamar la prestación que usted inicialmente había solicitado ante esa entidad eso sucede en su mayor parte con las entidades del Estado no significa que las entidades privadas no nieguen claro también niegan y con mayor profundidad aunque no en la misma proporción porque el funcionario público con ese cuento de evitar que un mal pago tenga que asumirlo él entonces siempre remite al juez de la república para que sean ellos quienes impartan justicia y determinen si le asiste o no el derecho al reclamante tenemos televidente en línea buenas tardes bueno se nos cayó nuevamente la comunicación o está ahí el televidente bueno se nos cayó la comunicación esperemos que nos llamen y nos consulten esos temas del derecho laboral y de la seguridad social por eso recordamos a ustedes que si es una pensión por invalidez puede obtenerse con 25 semanas cotizadas en los últimos tres años en el último año corrijo en el último año siempre y cuando la persona tenga cotizadas el 75% de las semanas exigidas para el reconocimiento de una pensión de vejez oído para que no se me confundan la pensión puede ser reconocida con 25 semanas cotizadas en el último año siempre y cuando la persona beneficiaria de esa pensión tenga cotizadas 25 semanas en el último año pero para ello debe tener en toda la historia laboral el 75% de las semanas exigidas para la pensión de vejez vamos con Televidente en línea buenas tardes ¿cómo me le va? bien gracias señor John Jairo Moreno de Palmira John Jairo Moreno cuéntenos John Jairo Moreno ¿cuál es la inquietud? ¿cuáles son los requisitos doctor para el certificado actuarial? gracias ¿certificado actuarial de qué? pensión para usted sacar una historia laboral no tanto sino para para mirar cuánto ha sido el promedio no estuve el tiempo sin cotizar entonces es como efectivo eso creo que esa es la esa es la finalidad o no sé usted me explicará más o menos correcto ¿con qué fondo está usted? con Porvenir con Porvenir perfecto usted pregunta ¿cuáles son los requisitos? pues bien basta solamente con que usted se acerque a la oficina de Porvenir ¿está ahí en línea don Jairo? bien bueno puede colgarnos la línea y habilitarla para que para que otro televidente pueda consultarnos pero ¿qué sucede con el cálculo actuarial? o muchas personas estarán preguntándose ¿qué es eso del cálculo actuarial? el cálculo actuarial se presenta cuando una persona que se ha afiliado al sistema estuvo cotizando o estuvo pagando y por algunas circunstancias dejó de hacer aportes se quedó sin trabajo no pudo volver a conseguir recursos para hacer los aportes en ese evento pasaron los meses los años y en este caso cinco o seis años después se acerca la entidad y solicita su cálculo actuarial para efecto de ponerse al día con ese tiempo que no ha cancelado esto se puede hacer en efecto John Jairo pero si usted nos dice ¿cuáles son los requisitos? pues los requisitos serían eso la inactividad o la insolvencia durante ese lapso de tiempo si usted no pagó usted se acerca a la entidad en su caso por venir solicita un cálculo actuarial y allí le van a decir a cuánto equivale la deuda por concepto de aporte de esos cinco años que usted no estuvo juiciosito pagando allí le van a hacer ese cálculo pero no tiene en la ley un requisito establecido como tal puesto que en el fondo privado y ya lo dijimos usted puede depositar el dinero que usted decime pertinente si tiene capacidad económica allí no se mira tanto como en el régimen de prima media con prestación definida donde a la persona lo primero que le van a decir es aquí usted no puede depositar más de lo que usted devenga no se puede hacer en el régimen de prima media con prestación definida siempre hay que hacerlo conforme al salario que está devengando me explico usted está en colpensiones y se gana un millón de pesos usted va a cotizar sobre ese millón de pesos conjuntamente entre usted y su empleador un 16% es decir equivalente a 160 mil pesos entre usted y su empleador usted pone un 12% que son 120 mil como empleador y el trabajador pone un 4% para un total de 16% y si es un millón de pesos lo que la persona devenga serían 160 no puede sobrepasar esa barrera pero si usted está en un fondo privado y usted devenga 2 millones de pesos mensuales pero usted quiere hacer aportes sobre 4 5 8 10 millones de pesos usted puede hacer un mayor aporte para que de esa misma forma pueda reunir más rápidamente el capital necesario y obtener reconocimiento de la pensión en el primer caso en colpensiones usted se pensiona con número de semanas que son 57 para la mujer 62 para el hombre y además de ese requisito usted debe tener cotizadas un mínimo de 1300 semanas 1300 semanas en el caso del fondo privado que administra régimen de ahorro individual con solidaridad en ese evento usted requiere tener ese capital suficiente para financiar la pensión de ahí que usted se ganó el baloto y dijo voy a consignar 160 millones de pesos y ya tiene una pensión asegurada 160 millones ya tiene una pensión asegurada esto para explicarle pues al amigo John Jairo que nos llamó y tenemos tenemos más televidente en línea bueno no 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 hemos podido recuperar la comunicación pero ya estamos aquí usted puede marcar el 315 1290 315 1290 o el 312 0003 312 0003 vamos con televidente en línea buenas tardes buenas tardes le habla maría de aquí el barrio con su doña maría usted me hace un favorcito doña maría puede bajarle un poquito el volumen al televisor para que no se nos devuelva ese sonido bueno señor yo tengo una inquietud dígame doña maría como le parece que ahí me llegó un papel de la EPS diciendo que la enfermedad que tengo es laboral si y yo no he salido a vacaciones de la empresa entonces yo ya no tengo recomendaciones yo pedí mis vacaciones y salgo ahora en marzo yo tengo que presentar los papeles de ahora que entra la empresa mañana porque estoy incapacitada sí señora entonces saldí a vacaciones el 15 de marzo y como no tengo recomendaciones porque el médico laboral no me ha vuelto a ver no sé pronto me saquen o qué porque hablé con la señora de recursos humanos dice que como ya no tengo recomendaciones probablemente me pueden sacar sin las recomendaciones y ya me llegó ese papel donde dice que mi enfermedad es laboral ahí que tengo que hacer bueno vamos por parte hacerle una preguntita a usted doña María María que nos llama Albon del barrio Alfonso López lo primero es usted qué tipo de trabajo tiene indefinido a término fijo por duración de obra qué tipo de contrato tiene obra misión o sea yo trabajo por medio de una agencia correcto yo entré a laborar allá yo sufrí un accidente en una mano izquierda sí señora ahí me calificaron la mano y salió cero la calificación correcto entonces debido a ese golpe yo empecé a sufrir molestias en la mano y me descubrieron que tengo genociditis de Iker Bay sí y ayer me llegó el papel donde dice que es una enfermedad laboral correcto y usted había ido por enfermedad común no yo siempre pues iba a la RL y me mandaron para con fenalcos me dijo que ya tenían que atenderme con fenalcos porque ya me habían calificado y que ya no tenían nada que ver conmigo porque ya habían salido del problema de la mano ¿quién la calificó con cero a usted? la RL la RL la calificó con cero sí perfecto ¿y usted no apelaba esa decisión? no yo no apelé eso ni nada yo eso así entonces yo seguí enferma a la mano y entonces ya el médico laboral me mandó a que me hicieran el estudio en el puesto de trabajo me lo hicieron y todo y ayer me llegó una correspondencia donde dice que el dictamen es esa enfermedad laboral correcto y ese dictamen se lo hizo ¿quién? ese último que dice que es enfermedad laboral con fenalco con fenalco es decir la EPS la EPS perfecto perfecto entonces usted con esa reclamación usted presente a la ARL pero bueno para que no nos desviemos la pregunta que usted nos quiere hacer es si a usted la pueden despedir cuando ingrese de vacaciones ¿esa es la pregunta? sí porque la señora de recursos humanos dice que como ya no tengo recomendaciones probablemente me pueden sacar pero usted no me ha dado respuesta a la pregunta inicial que le dice ¿su contrato es a término indefinido o es a término fijo? no yo entré yo entré a laborar en esa empresa o sea nos sacaban cuando acababa la producción y volvían y nos llamaban y ahora de lo que hay que yo sufrí el accidente en el 2015 no me volvieron a liquidar ya sigo el recorrido ¿usted sabe cuántas semanas tiene cotizadas? si yo me pensiono si Dios quiere si Dios me presta la vida me faltan nueve años nueve años es decir por edad y por semanas tiene 47 48 años si correcto tiene 48 años y las semanas todavía no las tiene no me falta igual de tiempo con edad finalmente usted está en este momento en proceso de rehabilitación ¿se está enferma en este momento? ¿la están tratando? si o sea a mi me han hecho terapia de todo en la mano pero no he tenido mejoría y me mandaron a operación y yo le dije que no que yo no me quería hacer operar porque yo veía que otras compañeras que tienen lo mismo quedaban peor bueno y ya tengo otro problema en el hombro correcto del derecho entonces ya estoy por medio de la IPS con ese problema también ¿para qué fecha se reincorpora usted a su trabajo? o sea yo estoy incapacitada pero es porque tengo otra cosa diferente tuve gripa un malestar entonces fui al médico el lunes y me incapacitaron ya entro mañana entra mañana y sale de vacaciones en marzo y salgo en marzo y usted teme que después de marzo cuando regrese de vacaciones no le dé más trabajo sí o ese mismo día que salga de vacaciones la despida sí bueno vamos entonces a responderle a la amiga María que nos llama desde el barrio Alfonso López todos pendientes de la respuesta que le vamos a dar a doña María a usted mi señora por comunicarse con nosotros esto es lo que uno puede colgarnos doña María la línea y habilitar para que otra persona pueda contactarnos esto es lo que uno lamenta en los países del sagrado corazón de Jesús donde las personas necesitan protección una protección que les deben brindarles las entidades aseguradoras ayer hablábamos de que no solamente es el empleador porque el empleador cumple su papel de afiliarla al sistema de seguridad social y las entidades deben ser garantistas en ese aspecto sobre todo porque estamos hablando de personas naturales no estamos hablando de objetos de máquinas de cosas estamos hablando de personas y cuando una persona está enferma está en una situación de vulnerabilidad y como tal debe protegerse como lo dice la ley en Colombia y por supuesto la jurisprudencia la pregunta de doña María es estoy al portal de irme a vacaciones próximo mes de marzo ahorita estoy incapacitada ya me quitaron las recomendaciones cuando hablamos de recomendaciones para aquellos que no entienden el tema hace mención a que muchas veces el médico tratante o la entidad tratante de la patología en este caso doña María le va a hacer recomendaciones a quien al empleador a decirle mire no puede levantar tanto peso no puede hacer tal movimiento es como una especie de solicitar una reubicación si el trabajo que está desempeñando está afectando su salud y especialmente la patología que ya ha sido digamos diagnosticada en ese evento si no hay recomendación usted no tiene por qué preocuparse el problema es que usted sigue enferma usted sigue con el mismo diagnóstico y sobre todo esas enfermedades de los brazos esas enfermedades de los hombros son enfermedades de tipo degenerativa son degenerativas esas enfermedades y por su condición de degenerativa usted va a estar con ella la intervengan o la intervengan porque hasta el momento los médicos los científicos los que saben de los temas de salud no han podido decir que el túnel carpeano se resuelve con un problema o el problema del manguito rotador se va a resolver con una intervención quirúrgica no si así fuese pues las personas se intervendrían rápidamente y ya resolvían el problema bien de manguito rotador bien de túnel carpeano entre otros que son las más frecuentes entre los trabajadores que utilizan sus muñecas o utilizan sus brazos o antebrazos en el desarrollo de sus actividades diarias entonces esa preocupación que usted tiene mi señora 48 años se supone que tiene familia tiene hogar a lo mejor es el músculo financiero de la familia es la que trabaja entonces generan preocupaciones porque uno no sabe si va a mantenerse o no en el trabajo y con esa edad y con esos problemas de salud difícilmente la pueden digamos vincular a otra empresa por eso existen las normas protectoras de la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores y hacerles un poco más dignas la vida conforme lo establece el artículo 1 de la constitución política que todo debe basarse en ese estado social derecho en el principio de la dignidad humana una persona enferma sin trabajo a esa edad es una persona que está expuesta a estar allí violándosele ese principio tan importante como es el de la dignidad humana luego recuerde usted nuevamente lo manifiesto que si tiene recomendaciones o aún no tenga recomendaciones pero usted es una persona que está en pleno tratamiento usted no puede terminarle la relación laboral así sea que cuando llegue marzo fecha de sus vacaciones le digan hasta hoy vencía su contrato entonces se va a vacaciones no usted no la pueden despedir y existe una solidaridad si es las famosas cooperativas de trabajo asociado con su empleador directo o el que se beneficia ese trabajo suyo ya vamos a ver con el televidente en línea porque cuando son esos temas de estabilidad laboral reforzada son temas que hay que atenderlos muy bien porque siempre dejan las personas votadas sin opción de ingresos y eso es una violación al mínimo vital móvil contenido en el artículo 53 de la constitución política de ahí pues que doña María que nos está llamando desde el barrio Alfonso López desde ya anote los teléfonos que tiene en pantalla presentele a su empleador antes de irse a vacaciones 15 días antes 8 días antes señor empleador le informo que estaba en tratamiento médico y aún no ha podido resolverse mi situación de salud recuerden todos ustedes que la enfermedad de una persona automáticamente interrumpe el periodo de vacaciones ojo la enfermedad de una persona automáticamente interrumpe el periodo de vacaciones como así que se va a descansar y se va a descansar en donde en una clínica hacerse tratamiento lo peor que puede hacer una persona es estando enferma y pedir vacaciones para esa época porque eso no son vacaciones hay que hacer esa claridad y la jurisprudencia así lo contempla si está en vacaciones se enferma ese término que permaneció incapacitada no suma para las vacaciones eso debe ser claro y no se dejen engañar de muchas entidades aseguradoras en ese campo desde ya repito invitamos a doña María para que nos consulte y esté pendiente si ya le llegó el dictamen que usted dice de CONFENAL donde dice que esa enfermedad es de origen laboral radíquela ante su ARL y entonces hay una disputa entre ellos dos que finalmente es la Junta Regional o la Junta Nacional en segunda instancia quien va a dirimir esa controversia entre la ARL y la EPS todo por saber quién es la responsable de las prestaciones bien asistenciales o bien económicas gracias por comunicarse con nosotros vamos con Televidente en Línea buenas tardes gracias doctor buenas tardes a usted mi señor ¿cuál es su nombre? le habla José Restrepo de aquí del barrio Mariano Ramos don José Restrepo de Mariano Ramos y su inquietud ¿cuál es don José? mi pregunta doctor yo soy pensionado por riesgos laborales con enfermedad profesional en un momento de yo fallecer esa pensión se caduca se pierde no pasa la supervivencia por parte de mi esposa bueno mi señor buena pregunta su pregunta es si usted llega a faltar Dios no lo quiera la pensión se traslada a su a sus beneficiarios bien sea a su conchus compañero compañero permanente pregunta que vamos a resolver ya al amigo José Restrepo que nos está llamando desde el barrio Mariano Ramos efectivamente recordemos que las pensiones sean por invalidez sean por vejez origen laboral o origen común o enfermedad general en cualquiera de los dos casos tienen sus beneficiarios las pensiones no están concebidas únicamente si son de origen laboral para que las disfrute la persona que ha sido protegida o amparada con la seguridad social también pueden disfrutarla sus beneficiarios porque al establecer la pensión de sobreviviente lo que buscó el legislador hace muchos años porque esto inició fue en Alemania en Alemania allá inició esto de la seguridad social en plena extensión entonces esas personas que por alguna circunstancia fallecen y que eran el motor económico del hogar quedaba este desamparado por eso se crea la pensión de sobreviviente para que el trabajador de esa época porque por supuesto los que en esa época tenían un trabajo ya como dependiente y remunerado eran los hombres por ese machismo que siempre caracterizó en el pasado a estos hombres entonces la mujer se decía que no trabajaba aunque trabajaba más que el hombre pero el hombre bien por celos bien por tradición bien por cultura no permitía que la mujer trabajara en una empresa porque siempre estaba trabajando y quizás más que el hombre en el hogar resulta que él era el que llevaba el dinero a la casa porque no la dejaban trabajar a ella por fuera si él fallecía entonces la familia quedaba desamparada cuando todas dependían merced de ese hombre ¿qué pasaba entonces? una familia desprotegida era una familia que estaba a punto de irse al abismo todos los proyectos todos los propósitos quedaban allí congelados porque no había quien asumiera ese mismo rol por eso se creó la pensión de sobreviviente y la pensión de sobreviviente mi querido amigo José Restrepo que nos llama de Mariano Ramos no solamente es para el trabajador así sea de origen laboral como usted efectivamente nos está confirmando esa pensión suya la puede dar cualquiera de los beneficiarios que están establecidos en el artículo 47 de la ley 100 47 que aunque esta atañe a los orígenes comunes también es aplicable los requisitos o las condiciones para que si la pensión es de origen laboral puedan acceder a ella la cónyuge compañera o compañero permanente los hijos en ese mismo orden en tercer orden si no existe cónyuge compañera o compañero permanente están si tampoco existen hijos entonces entran a reclamar los padres siempre y cuando dependan económicamente del fallecido y si no existe cónyuge compañera o compañero permanente no existen hijos no existen padres con derechos pueden reclamar los hermanos que estén debidamente discapacitados o calificados con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 y que además dependan económicamente del causante se van endureciendo los requisitos en la medida en que se va ampliando la distancia del parentesco los primeros son los hijos y la cónyuge compañera o compañero permanente si no existe ni el uno ni el otro entonces vamos a buscar los padres quienes deben asumir ese rol de beneficiarios pero si no están estos tampoco ni los dos primeros entonces pasaríamos a un cuarto término que serían los hermanos puede usted dormir tranquilo y tenga la certeza que usted no va a faltar en esos días aún va a tener muchos años de vida para que sea en compañía de su esposa de sus hijos si los tiene y pueda disfrutar la pensión pero si por una circunstancia lo llaman a usted a rendir cuentas allá el señor esa pensión debe quedar en manos de su esposa como beneficiaria siempre y cuando esté por supuesto allí compartiendo con usted los últimos cinco años muchas gracias por comunicarse con nosotros don José Restrepo esperamos que a partir de la respuesta que le damos a la pregunta formulada usted pueda dormir tranquilo y no pensar que va a dejar la familia desamparada porque allí la norma está manifestándole que en efecto hay lugar a una sustitución pensional así sea de origen laboral la prestación vamos con televidente en línea buenas tardes bueno a esta hora entonces estamos a esta hora de la tarde estamos invitándolos a todos ustedes para que se comuniquen con nosotros para que aprendan cuáles son los derechos y en dónde están consagrados y exijan la aplicación o protección de los mismos si le negaron la pensión bien de sobreviviente porque murió el causante y le dijeron que usted no reunía los requisitos llámenos consúltenlo si es la pensión por invalidez llámenos si es la sustitución pensional también y si es la pensión por vejez llámenos porque tenemos muchas modalidades la pensión especial la pensión sanción la sustitución pensional o pensión de sobreviviente la pensión por vejez la pensión familiar entre otras nosotros les explicamos lo importante es de que no existan colombianos que teniendo la edad que cumpliendo los requisitos no puedan acceder a ella a todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros y los invitamos para mañana en punto de las cuatro cuando estaremos con más tablero jurídico muchas gracias por llamarnos y a los que no pudieron llamarnos pero estuvieron ahí atentos aprendiendo con nosotros también los invitamos para que estén mañana en punto de las tres para todos una muy pero muy feliz tarde un fuerte abrazo y un Dios le bendiga nos vemos mañana sus deberes sus derechos sus obligaciones y las normas tablero jurídico la exposición más completa en el marco jurídico en tablero jurídico temas de actualidad y la noticia jurídica del día tablero jurídico con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios tablero jurídico abuelo jurídico